Pido al equipo que nos grave para ahora sí, darle la bienvenida a mi compañero y amigo Ricardo Sevilla, que me da siempre un gustazo poder platicar con él, compartir con él. Siempre salen temas muy interesantes con Ricardo Sevilla. Además de los que él trae, siempre surge la cultura, que eso es muy, muy importante. Es absolutamente necesaria para nuestra sociedad. Y bueno, te saludo con mucho gusto, amigo. ¿Cómo te va, querido Ricardo Sevilla? Muy bien, querido Toño, público memorioso. Estoy muy feliz, muy exultante, la verdad, por varias cosas. Una de ellas es que el presidente López Obrador habla de uno de mis ídolos intelectuales del gran Juan Sarabia y, desde luego, acompañado del gran tocayo Ricardo Flores Magón, que, por cierto, debo decir que fue contemporáneo de una tía abuela mía que se llamaba Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, prácticamente el mismo nombre que tiene mi madre. Y ella fue una periodista, una periodista antiporfirista que fue fundadora de un diario, un diario bastante contestatario que se llamaba en la época Vesper. Y bueno, pues estoy yo muy contento por eso, por un lado. Y por otro lado, estoy más contento aún porque Enrique Krause, y justamente tiene que ver con este tema, porque hice un pequeño hilo en Twitter hablando justamente de Ricardo Flores Magón y de su hermano Enrique Flores Magón, que era un personaje que estaba muy, muy cercano a las ideas de su hermano mayor. Y bueno, pues Enrique Krause jamás ha querido hablar acerca ni de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, ni de los hermanos Flores Magón y mucho menos de Juan Sarabia. Entonces dije, bueno, lean este hilo que es el que no quiere Enrique Krause que usted conozca. Y entonces Enrique Krause que había aguantado, he de decir, todas, en esta ocasión, llora, se levanta de la mesa y me bloquea. Y alguien, amistades que uno tiene, porque como tú sabes, querido Toño, pasé muchos años trabajando en los medios de comunicación corporativos, y bueno, pues en los medios de comunicación corporativos todavía hay gente, gente muy afable, muy, muy entera, y que pues por alguna razón del destino, de la vida, de la economía, de lo laboral, se queda ahí trabajando en estos lugares. Y bueno, pues una de esas personas muy cercanas al ingeniero en fraudes y fake news, me dijo, oye, ya hiciste llorar aquí. Enrique Krause y ordena a su community manager que te bloqueen. Entonces, estoy yo muy contento, Toño, por esas razones. Y la verdad es que, como dice aquí en el mensaje, pues es un timbre de distinción. Yo estoy muy, muy contento porque cuando tú estás sentado a la mesa y presentas argumentos y presentas datos duros y el contrincante intelectual se levanta y hace berrinche y dice, yo ya me voy, todo está dicho. Y está dicho porque no tiene argumentos, porque no tiene ideas, porque ha decidido marcharse. Ya no tiene nada que decir. Y bueno, pues estos periodistas de dudosa reputación, como nos califican ellos, pues aquí estamos dando la batalla y estamos bien sentados y bien posicionados frente a la gente que es a la que hay que darle la cara. Entonces estoy muy contento. Una respuesta larga a tu pregunta, querido Toño. Yo pues te mando mi felicitación sobre este incidente tan interesante. Fíjate que es fantástico el saber que haces rabiar a alguien que pues ha hecho de nuestra intelectualidad algo terrible. Alguien que ha pues enfrentado a los pueblos, que nos ha enfrentado como mexicanos, que nos ha mentido en no solamente en sus publicaciones sobre historia, como ingeniero que es y empresario pues literario que es, sino como un pues pseudo historiador. Yo recuerdo mucho este mito que se inventó él de un supuesto suicidio de Carranza. Eso es lo que él asume, ¿no? Por ejemplo, sin ningún tipo de base, de dato duro, de prueba. Él asume que Carranza se suicidó en una publicación que leía hace algún tiempo en mí. Bueno, yo me fui de espaldas cuando escuché esto. Y me da mucho gusto que hayas podido tocar su corazón para que se dé cuenta. Al menos te leyó en eso. ¿Sabe que lo criticaste, que lo cuestionaste? Tú sí, con datos duros, con todo el poder de tu pluma, querido Ricardo.